Hola, hoy quiero hablarte sobre una de las preguntas que más suelen hacerme al momento de pensar en adquirir un inmueble. Una de ellas es, si para adquirir un inmueble necesitan estar en el país, la respuesta es no. Si usted tiene alguien de su confianza en el país que usted pueda otorgarle un poder, pues esa persona puede firmar en su representación. Me preguntan, ah, pero ¿esa persona tendría algún derecho en dicho inmueble? La respuesta es no. Simplemente usted le está otorgando ese poder a esa persona de su confianza para que lo represente ya que usted no estaría presente. Pero no tendría ningún derecho sobre el mismo.